Es como esto Leafy copy, Leafy copy, Leafy copy, Leafy copy, Leafy copy If you want to rip off a Javi, try to look like you're a dumb guy I don't like all my life, I don't like all my life I don't like all my life, I don't like all my life I don't like all your life, I don't like all your life I don't like all your life, I don't like all your life Leafy, no, every single one of you is wrong Leafy copied me, Leafy copied me Bueno, hola amigos, soy Aders y hoy os vengo a hablar de la apropiación cultural Bueno, este hombre, no me acuerdo como se llamaba, Mr. Amazing o algo así Es otro de estos youtubers con ínfulas de superioridad y hostias Pues que se piensa que se ha inventado algo Piensa que ha inventado los años 80 Se piensa que ha inventado los años 90 Pero esto de que, ay, este hombre me ha copiado la estética Este hombre me ha copiado y tal Se lleva dando ya desde los años 90, 80 Os voy a poner unos cuantos ejemplos de copias Que decían que les habían copiado Y realmente ellos mismos habían copiado también otras veces Por ejemplo, es el caso de Nirvana Nirvana hizo la canción con Max Juar Que después les denunció los gilipollas de Killing Joke Dijeron, oye, aquí podemos sacar tajada Vamos a decir que este hombre nos ha copiado Que Nirvana, que Kurt Cobain a la hora de hacer el riff en su puta casa Pues nos ha copiado Cuando él mismo copió a The Daphne Que la puta vida continúa Y la gente sigue siendo igual de imbécil O sea, la gente sigue apropiándose mierdas culturales Como yo me he inventado la visión, la estética en VHS Yo me he inventado los años 80 Y también me he inventado los años 90 Los VHS también los inventé yo Y el video beta Y me he inventado todo en este puto mundo Porque no tengo nada más de lo que presumir Soy un puto chaval de 18 años Que no ha hecho nada en su puta vida Y tengo que apropiarme de algunas cosas Pues eso es básicamente Toda, toda, toda la sarta de mierda que viene De... ¡Ay, Liffy me ha copiado y tal! No estoy diciendo que Liffy sea un completo gilipollas Liffy es un tonto pollas Vamos, eso se ha quedado retratado el mismo varias veces Es lo más lamentable que he visto yo en mi vida ¿Por qué? Porque este tío dice que le ha copiado la estética Cuando él mismo utiliza estética Que ya habíamos visto en 2013 en el videojuego Del Ubisoft Far Cry 3 Blue Dragon Y para la gente que no viviésemos antes Todos los nacidos en los 90 o en los 80 Hemos visto la puta mierda El gráfico lineal Este informático de color rosa Con montañas y toda la hostia Lo llevamos viendo toda nuestra puta vida Y este tío, este chaval Este subnormal Se lo intenta apropiar Es como diciendo No, me lo he inventado yo Y Liffy me ha copiado a mí Cuando ya aquí en Youtube Había tutoriales de cómo hacer eso Con el Adobe After Effects Cuando este chaval dice que Se inventó esto en el 2015 Y que Liffy le ha copiado en el 2000 Él lo inventó en enero de 2015 creo Y Liffy lo copió en febrero de 2015 Es que es un normal Es que este hombre me puede La gente que es así de imbécil me puede Y el caso es que ya en 2013 Gente, me acuerdo Gente aquí en España Como trolaso de mierda Y hacía mierdas de estas Y hacía gráficos de estos En 2013 Dos años antes de que este imbécil Se le enciendiese la chispita De hacer la mierda De gráfico este lineal De su puta madre en bicicleta Es que También quiero afirmar aquí Desde mi punto de vista Creo que el Vaporwave Ya va siendo la de que se muera Porque está saliendo una generación De niñatos Diciendo de que Ellos han inventado El Vaporwave Los años 80 y los años 90 Es que me cago en su puta madre Es impresionante Que tenga que explicar esto Es impresionante Que con un micro del SingStar Estoy ahora mismo ¿Sabes? No tengo otra puta mierda Para hablar Y tengo Estoy hablando con un puto micro Del SingStar ¿Vale? Me cago en Dios Tío Que gente más imbécil Llegó la pausa Ocasión magnífica Para meditar Si somos justos Con los demás O por el contrario Problemas personales Proyectan sus miserias Y deforman la imagen del prójimo Hay que tener cuidado Pero no os sintáis culpables Los imbéciles Son siempre imbéciles Proyectemos lo que proyectemos Porque nosotros Giftco Los impulsos Sientes Luis Luis